Nos vamos a la actividad del partido reprogramado para este 30 de octubre correspondiente a la jornada 11 de la apertura 2019 gracias a Spirit Computación que es lo mejor en tecnología y computación al alcance de todos Armando Reina, el árbitro central, iniciaba el partido, 2526 aficionados se dieron cita al final según el reporte que se dio en este encuentro y era la propuesta que tenía el equipo en este disparo, José Carlos García atento, Chela que también intentaban en el primer tiempo algunas jugadas que se dieron directamente y es que era un partido interesante porque si el equipo de comunicaciones lograba sumar de a tres iba a tener el liderato del torneo y es en el minuto 16 donde nace esta jugada, vean el cambio de juego acá de Steven Robles muy bien en la recepción para el jugador Jorge Vargas y con tres defensas al frente más el guardameta logra poner la pelota en el fondo de la portería para lo que era entonces el primer gol en el encuentro y la ventaja parcial de este conjunto de comunicaciones que lo buscó muy bien fue efectivo en la primera parte tuvo muy pocas llegadas pero en dos pudo concretar y así era entonces como se daba la ventaja parcial para el conjunto de comunicaciones en condición de visitante, la amonestación para Javier González del equipo de Xelajú, Mario Camposeco, este disparo muy cerca por parte del equipo de comunicaciones la respuesta del equipo de Xelajú y muy bien ahí en la llegada puntual del guardameta José Calderón que evitaba la posibilidad a través de Cristian Alvisuris, más de la primera parte esta jugada también que se daba, bueno estas situaciones dentro del partido y pone orden el árbitro central dentro del mismo amonestando a Kevin Norales y al jugador del equipo de comunicaciones directamente un disparo acá de media distancia, más del equipo de Xelajú que se cansó de hacer centros en el partido fue más en cuanto a la propuesta que se pudo dar en estos 90 minutos del encuentro y ante la mirada del guardameta pues era así como Xelajú llegaba y trataba la forma de buscar el empate en el partido antes de irse al descanso directamente esta jugada fue polémica en la primera parte donde cae dentro del área Edgar Macal de hecho luego de esta jugada nace la segunda anotación del equipo de comunicaciones en el partido pero el árbitro ahí tenía de frente la jugada y pues deja seguir la misma ante la jugada que se daba ahí en contra del jugador del equipo de Xelajú que quedaba en el césped luego viene el contragolpe del equipo de comunicaciones, el mal rechace acá de la defensa del equipo de Xelajú que la sorprende al final esta jugada interesante y era el 37 como Steven Robles ponía el 2 a 0 en el marcador y entonces era así como comunicaciones en condición de visitante y en una semana donde pues le salieron muy bien las cosas jugó frente al equipo de Santa Lucía, luego visitó el domingo al equipo de Malacateco y le ganó en condición de visitante y ahora pues no era la excepción visitando al equipo de Xelajú Mario Camposeco así iba a finalizar entonces la primera parte en el encuentro se le complicaba la situación al equipo de Xelajú que definitivamente era vital la victoria en este partido pendiente para ponerse al día en cuanto al calendario del torneo Apertura 2019 y así era como finalizaba entonces la historia en el partido en esta primera parte del encuentro ¿Necesitas conseguir artículos para tu computadora pero no sabes dónde comprarlos? ¿Donde puedas conseguir los mejores precios? amplia variedad de artículos y todo lo que necesitas Ven a Spirit Computación Donde te atenderán un grupo de personas altamente calificadas para poder resolver tu problema ¿Necesitas suministros, celulares, impresoras, redes, tecnología o accesorios? Contáctanos 21 Avenida 3-13 Zona 3 Novena Calle 2929 Zona 7 Tercera Avenida 908 Zona 9 en la ciudad capital Te esperamos en paseo a las Américas Xela Local 30 y 31 Teléfono 7763-5808 Spirit Computación Inicio de la segunda parte Y bueno, una propuesta muy timorata por parte del equipo de Xelajutra Las variantes que se daban por parte del entrenador Walter Horacio González Hizo ingresar en la segunda parte a Esteban García, a Jorge Mario Ortiz y a Elmer Cardosa Pero no fructificaron Le costó trabajo al equipo de Xelajutra Un equipo de comunicaciones que trabajó muy ordenado el manejo del partido Esta jugada fuerte ahí de Gonzalo Vivanco La amonestación para el jugador argentino Y bueno, entonces como se daban las situaciones en este encuentro Pudo más la desesperación del equipo de Xelajutra Que el propio ímpetu de poder tener convicción en el encuentro Y buscar la anotación en cuanto a lo que se pudiera dar Por parte del equipo de Xelajutra Y que decepcionó al final al aficionado que asistió al Mario Camposecu Y las palabras al final del partido por parte de su técnico Y pues, únicamente lo que dijo fue que era una vergüenza Para el equipo de Xelajutra El haber perdido en el Mario Camposecu Una jugada interesante acá Vean cuántos metros recorre acá Agustín Herrera Y hace el centro al jugador que había ingresado en la segunda parte El caso de Estefano Chincota Que esto pues estaba liquidando prácticamente Las aspiraciones del equipo de Xelajutra Y era el minuto 92 Con esto el conjunto de comunicaciones es primero en la tabla general Líder del torneo en 15 juegos 9 victorias, 2 empates, 4 derrotas Y ahora pues está ahí en la cima de la tabla general Y Xelajutra se queda séptimo con 21 unidades Luego de 15 jornadas 5 victorias, 6 empates, 4 derrotas en el partido Y el próximo fin de semana Que da ahí continuidad en cuanto a lo que es El torneo apertura 2019 De hecho Xelajutra se quedó con diestra La expulsión del jugador Javier González Al minuto 93 La jornada del fin de semana El domingo a las 11 de la mañana Comunicaciones recibe a Siquinalá Y el conjunto de Sanarate va a estar recibiendo Al equipo de Xelajutra Mario Camposecu Una presentación gracias a Spirit Computación Y Lente Deportivo Oficial Y Lente Deportivo